No, voy a salir, salgo, mierda Juancho, tu laptop está cerrado Vete a dormir con un dedo en tu as Marica Vete a dormir con tu madre Ponle tu laptop en tu as Vete a dormir con tu madre No, 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 voy a dormir con tu madre Finally a considerable fucking exit speech